Oh, creo que aquí es el paquete que voy a entregar Perfecto, ya me puedo ir a casa ¡Ya! ¡Oh, finalmente llegó mi paquete! Estoy tan feliz, vente para acá Ok, veamos, ¿dónde están las cosas? ¡Oh, aquí están, aquí están! Mira, Patel B, con esto podremos crear un portal Ok, solo los tenemos que juntar ¡Y ya! ¿Qué? ¿Funcionó? No, no me lo esperaba Ok, supongo que es hora de probarlo Primero pondré el brazo para ver que... ¡Desapareció! ¡Cálmate, Patel B, cálmate, cálmate! Solamente tengo que ir por él ¡Ay, me dio hambre, espera! ¡Espera! ¿Dónde estamos? ¡Patel B, esto no es el Nether, Patel B, ¿en qué lugar podríamos estar? Estas estructuras nunca las había visto montar... ¿Qué? ¿Quién eres tú? Lo mismo te quiero preguntar ¡Y ya! ¿Qué? ¡Ey tú! ¿Por qué te llevaste a mi perro? ¡Eso es mío! Lo siento, lo confundí con el mío ¿Qué? ¿También tienes un patolomé? Pues, ¿cómo te digo? ¡Qué! Sí, lo sospeché, soy tú de otra dimensión Solamente que, como ves, aquí soy una mujer ¡Jijiji! ¿Otra dimensión? ¿Eso es posible acaso? No entiendo... Hasta un lado, yo me encargo ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer? ¡Mira, mira lo que tenemos aquí! ¡Suéltame! ¡O te voy a tener que golpear! ¡Oh, me vas a golpear! Bueno, yo primero ¡No! ¿Qué quieres? ¡No tengo dinero! Solamente te quiero agradecer por liberarme de mi prisión ¿Liberarte? ¿Qué? Sí, a la hora que abriste ese portar, finalmente salí Bueno, fue un gusto ¡Adiós! ¡Corre, patolomé! ¡Que no te alcancé! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ey, espera! No te he terminado de agradecer Quédense un ratito aquí Quiero platicar con ustedes ¡Suéltame! ¡No, no los mates! ¡Oh, qué buena idea! ¡Los voy a tener que mal! ¡Ey, ey! ¡Levántense! ¡Ya están a salvo conmigo! ¿Qué? ¿Quién eres tú? Sí, yo soy tú de otra dimensión Vine porque detecté que Herobrine volvió Y eso no es bueno Bueno, lo bueno que ya lo mataste, ¿verdad? No, solo vengo a llevarlos a la dimensión donde no puede entrar ¿Una dimensión donde Herobrine no puede entrar? Bueno, déjame tomar una foto aquí porque está muy... Esa dimensión no los mantendrá a salvo mucho tiempo ¡Es lo que tú crees, pero... ¡Ay, no es cierto! Bienvenidos a la única dimensión segura de todo el multiverso ¿Qué acaba de pasar? ¡Casi muero! Pero es increíble, muchos papi... ¡Oye! ¿Quién eres tú? ¡Hola! Yo soy Papi Ediragüita Oigan, ¿puede no hacerme perder el tiempo? ¿Y tú podrías ser menos amargado? ¿Amargado? ¡Si todo es tu culpa! Sí, puede que yo lo invoqué, pero simplemente lo podemos matar y ya, mira, aquí tengo una espada Las espadas no van a funcionar Tendremos que vivir en esta dimensión para siempre, si no vamos a morir Mira, déjate explico Hace mucho tiempo un papi Ediragüita creó un portal de la misma manera que tú Y eso hizo que naciera Herobrine Lo logré, lo logré ¿Qué es ese ruido? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mundo tan interesante! Déjame matarte ¡Vuélcame! ¡No! Ahora quiero probar algo No te muevas ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que me puedo acostumbrar a esto Después de eso, tuvimos que ir los Papi Ediragüita más poderosos a detenerlo ¿Qué planean hacer? ¡Mira! ¡Le pegaron a alguien allá! ¿Dónde? ¡No! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Alguien! La verdad, no creo que la misma estrategia vuelva a funcionar Se volvió más poderoso Pero tengo una escopeta Y aparte no quiero vivir aquí toda mi vida Si salimos, ¡morimos! ¡Ven aquí! ¡Te quedarás aquí! ¡Un plan, un plan! ¡Una espada! ¡Perfecto! ¡Fiumba! ¡Oh, espera! ¿Cómo te escapaste de mi cadena? ¡Soyuken! Ahora sí, Edgars Vamos a matar a Herobrine Y vamos a ser finalmente libres ¿Quién está conmigo? ¡Yay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por Herobrine! ¡Vamos, vamos! ¡Perfecto! ¡Con este ejército no vamos a perder! ¡Vamos, Patolme! ¡Ey! ¿Ahora qué quieres, papi Edgar del video del ninja elemental? ¡Vengo a desearte suerte! ¡Y que me cuides a los demás, Edgar! ¡Que les tengo un cariño enorme! ¡Tengo prisa! ¡Va a la mitad del video! ¡No! ¡Espera, espera! ¡Ay! ¡No me acostumbro a eso! ¿Dónde estamos? ¿Por qué la calidad está tan alta? ¡Me miro con sombras y todo! ¿Qué? Bueno, hay que reunirnos con los... ¿Por qué hay dos? ¿Qué les pasó a los demás? Me... La verdad no sé Sí, yo tampoco Ok, papis, no sé por qué no hemos salido del portal Creo que nos llegamos a equivocar Así que eviten moverse para no morir ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! Creo que están muertos Sabes, justo estaba pensando lo mismo Ok, vamos a atacar ¡Uno, dos, tres! ¡Telaraña! ¡Telaraña! No, yo no tengo poderes Ok, patrón No importa ¿Castillo de Herobrine? Ahí debe estar Herobrine No, bueno, no importa ¡Vamos! La caminata era más larga de lo que pensé ¿De qué me perdí, gente? La verdad nada Nomás ahí está Herobrine ¿Dónde? No lo veo Nada más veo un castillo tan hermoso ¡Aaah! ¿Se atrevieron a venir por mí? Mira el tamaño de sus huevos Es bastante grande Espera Eso son algo mal ¿Qué andas diciendo? La verdad, hasta aquí no te escucho ¿Sabes qué bueno que no escuchaste? Porque me arrepentí de decir eso Bueno, espero que les guste este edificio Porque no solo es un edificio Sino su tumba ¿Tumba? ¡Tumba tu abuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¿Eh? ¿Qué lugar es este? Chicos, yo me encargo de Herobrine ¡Ah! 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 ¿Sabes? Ya no quiero pelear Estoy contigo Esto no ha acabado aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Necesitamos un plan ¿Tienes alguna idea? Sí, tengo muchas ¡Telaraña! ¡Telaraña! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde lo mandaste? ¿Qué? Al infierno ¿En dónde estoy? ¿Qué se está cazando? ¡Hola! Soy tu fangirl número uno Y te quiero quitar Algo que tienes ¡No! 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 ¡Eres! ¡Eres un monstruo! ¿Quieres ver algo que hay un monstruo? ¡Pátalo ve! ¡No! ¡No! ¡Suéltalo! ¿Qué te hizo? ¡Ah! ¡Pátalo ve! ¡Ah! ¡Esto lo veo! ¡Esto lo veo! ¿Sigues tú? ¿Ah? ¿Qué? ¿Fuiste tú? No, no fui yo Oye, Gerobrine Atrás de ti Le golpearon a alguien Jejeje Eh... No va a volver a funcionar Eh... Ya no tengo ningún plan, Edgar Yo sí Yo tengo el mejor plan de todos ¡Gerobrine! ¡Muere! ¿Qué? ¡Ah! ¡Yee! Ya con Gerobrine derrotado Finalmente ¡Estamos todos libres! Y todo esto Se lo debemos A Mi escopeta ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, oye Yo también hice algo Bueno Edgar será nuestro nuevo líder De la sociedad de Edgar Sí Te ponte el traje Eh, no Me da vergüenza Bueno, ni modo Oh Oh, tiene hasta música y todo Bueno ¡Yee! 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 Gracias.